Hola a todos, yo soy Nona. Hola, yo soy Germán. Estamos en tiempo de sentarte en Cosi. Vamos a hablar hoy de una saga que a nosotros nos encanta. Hemos hablado de ella, de hecho os daría un vídeo para la saga del mundo de Zelda. Hace mucho, mucho tiempo... En una galaxia muy, muy lejana. Os trajimos unas curiosidades sobre Zelda. Entonces hemos decidido volver con ella y esta vez centrarnos más en un juego exclusivo, porque es una saga tan grande... Que podemos sacar uno por juego. Sí, así que vamos a empezar. Hemos decidido más claros curiosidades del primer 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 Zelda y curiosidades del mayor Smash. ¿Por qué? Os preguntaré. Pues dejad de preguntar esas cosas y disfrutad del vídeo. Para empezar vamos con un secreto o algo escondido que está en el primer Zelda que ha tardado más de 25 años en descubrirse. En varios momentos del juego hay un anciano que aparece al entrar en una sala secreta o al entrar en una sala y hace varias cosas. Te da pistas del juego, te vende cosas, incluso es el que te da la espada. En la versión japonesa uno de los ancianos te dice cómo conseguir la llave del león, ¿vale? Que es una llave para conseguir derrotar el monstruo final. Y al traducirse a la versión americana, por algún misterioso motivo, en vez de decirte la pista para llegar a la llave del león, te dice una pista muy extraña, que es el décimo enemigo tiene la bomba. O sea, estoy investigando qué coño significaba. Se han puesto a contar los bichos de la mazmorra, se han puesto a contar no sé qué, se han puesto a contar no sé cuánto, y nunca, nunca nadie lo ha encontrado. Hasta hace muy poquito tiempo, sorprendentemente, que se descubrió que eso lo que significaba es que si tú matabas a diez enemigos seguidos sin recibir ni un solo golpe, el décimo te soltaba una bomba. ¡Claramente! Claramente eso, pero claro, han tardado 25 años en descubrir que esa era la referencia. También en el primer Zelda, si a tu personaje al iniciar la partida lo llamabas, de hecho, Zelda, se abría el juego, pero con un nivel de dificultad bastante más avanzado, salían enemigos nuevos, nuevas mazmorras, etc. ¿Esto por qué es? Porque antiguamente acostumbraban a dejar el cartucho lleno, a aprovechar todos los bytes y llenarlo a tope. Entonces vieron que solo con el juego se quedaba más o menos la mitad. Entonces dijeron, pues vamos a hacer un juego exactamente igual, solo que más difícil es para rellenar espacio. Y con dos cojones. En el primer Zelda es muy común ver la forma de las mazmorras. Y además es muy curiosa, ¿por qué? Porque si la mazmorra es la del león, por poner un ejemplo, el mapa de las alas tiene forma de león. O de lagarto, si el monstruo es un lagarto, etc. Corresponden al nombre, es súper curioso. Incluso en el juego más, en el juego que hemos explicado antes, las mazmorras tenían toda la forma de Zelda, las letras. Las letras, la Z, la E, la L, la D y la A. Es muy, muy, muy curioso. Pero no solo eso, sino que seguimos con las curiosidades. ¿Por qué? Porque en la versión japonesa, una de las mazmorras tenía una forma de esvástica. No, pero es que en Japón como simboliza la felicidad. Ya. ¿Sabes? Es como, me imagino el japonés, ¿A mí qué me estás contando? Yo no sé qué pasó, que son esos nazis, mi no saber. Ahora vamos con una curiosidad del antiguo sobre la música. El compositor, Koji Kondo, pensaba utilizar el bolero de Ravel para que fuese la banda sonora oficial, ¿vale? De Zelda, la canción principal. Pero, posteriormente se dio cuenta que tenía derechos y no podía utilizarla. El clásico extraer de YouTube. Por lo que creó el conocido tema de Zelda que todos tenemos hoy día en mente. Y no solo eso, sino que lo compuso en tan solo 24 horas. ¿De dónde vienen los nombres de Zelda y Link? Pues el de Zelda viene de la escritora, artista, compositora y poetisa Zelda Fitzgerald. Que le sonó muy bien melódicamente. ¿El nombre? Zelda. Zelda. Entonces decidieron ponerlo. Link no es más que la conexión entre el jugador y el juego. Si os fijáis, Link no habla, Link no tiene personalidad, muy entrecomillado todo, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar crear el vínculo entre el jugador y el juego. Por eso se llama Link. ¿La máscara de Mayora de dónde viene? Pues se dice que viene de la cultura brasileña de los marajuaras, que son una especie de máscaras tribales que tienen muchas similitudes con la máscara del juego. Vamos ahora a hablar de muchas curiosidades de las máscaras. Están muy bien pensadas y tienen muchísimas, muchísimas datos muy interesantes. Por ejemplo, el vendedor de máscaras, si bien más lejos, tiene la máscara de Mario. Y de hecho se ve bastante, vamos, pues juega y ve ahí el pegote. A ver, está un poco deforme. Todo hay que decirlo. Pero Mario tampoco ha sido especialmente hermoso. Agraciado. Sí, sí, sí. Aparte, varias máscaras coinciden con, como estaréis viendo en la imagen, las caras de Star Fox y sus compañeros, ¿vale? Es muy, muy curioso eso. El zorro, el sambo, no sé qué. Sí, sí, sí. Además están puestas en el orden y todo para que se vea claramente. Y ahora vamos con una curiosidad del escudo espejo. El escudo espejo es... Es el... Es la herradora. Sí, es un escudo, ¿vale? Que tiene una cara así como... Que, además, está programado para que siempre esté mirando al espectador. Me explico. El escudo está programado para que siempre mire al centro de la pantalla, que es donde se supone que el espectador está mirando. Esto se ve mucho cuando baja una cuesta o sube una cuesta, ¿vale? Que se encena la pantalla y el escudo te mira. La pregunta es, ¿era necesario? O sea, ¿eso está puesto ahí? Es como la Mona Lisa. Sí, pero la Mona Lisa no está programada para que te mire... Eso es lo que tú piensas. Uuuu. O sea, lo había hecho por joder y por dar miedo. Porque el Mayora siempre da miedo. Exacto. Y ahora pasamos a una curiosidad de los Zoras. Son los bichillos acuáticos, ¿vale? Todos recordaréis, por ejemplo, la princesa Zora, que en el Mayora son, pues, tus aliados, al igual que en el Ocarina, etc. Pero en cambio, en el primer juego de Zelda, no eran aliados, sino enemigos. Estaban en el agua y te tiraban como bolas de fuego. Y son totalmente distintos, como estáis viendo en las imágenes. Sí, no tienen nada, nada. Me alegro que evolucionara. Vamos a hablar ahora de una cosa extrañísima y terrorífica. Y basada en hechos reales. Que sucede en el Rancho Romani. Muchos de vosotros lo sabréis, que son las abducciones alienígenas. La primera noche, creo que eso, la segunda, aparecen unos seres que, si no se lo impiden, empiezan a absorber a las vacas y empiezan a absorberlo todo. Pues estos seres están basados en los Flatwood Monsters, ¿vale? Que son una leyenda... Creepypasta. Sí, un Creepypasta de Virginia, ¿vale? De Virginia en Estados Unidos. Que estos seres, como estáis viendo en la imagen, supuestamente aparecieron y abducieron a gente allí, etc. Y son súper similares, ¿eh? Y por último, yo creo que es la más importante de todas las curiosidades. Porque una curiosidad que estructura todo el juego y que le da un nivel de profundidad mayor, ¿vale? Porque todo el juego Majora's Mask está basado en los estados del duelo, ¿vale? En los estados psicológicos frente a una pérdida. La pérdida de Navi, en este caso. El primer estado es la negación, que se ve claramente en Ciudad Reloj. Están viendo como la luna se va a estrellar contra ellos. Cada día la están viendo más cerca, pero ellos siguen celebrando, preparando todos los preparativos para la fiesta del reloj, porque es como... Yo voy a mi fiesta y a mí me da igual todo lo demás. Una negación clara diciendo, ah, no, la fiesta. La siguiente fase es la ira o el enfado que se produce en el bosque catarata, porque es cuando el gran rey Deku quiere matar al mono, porque piensa que secuestró a su hija. El pico nevado representa lo que es la resistencia a la aceptación, por así decirlo, en la fase de negociación. En la que el Goron, que está muerto, ¿vale? El espíritu del Goron le pide a Lin, por favor, que le devuelva la vida, que él tiene poderes mágicos, que lo consiga, etc. Está como intentando negociar. Y pasamos al siguiente estado, que es la depresión, que se da en la Gran Bahía. Cuando Mikau muere, tras intentar salvar los huevos de Lul, dejándola sola como consecuencia. La última etapa es la aceptación, que se da en el Valle de Imana, ¿vale? Que es Lin solamente intentando superarse a sí mismo, intentando pasar todos los enfrentamientos para superar la gran pérdida que tuvo. Nadie. Todo esto se ve muy reflejado, ¿por qué? Porque una vez que te pasas todos estos templos y te los pasas perfectamente, consigues la máscara de la fiera de Ida, que es la representación del paso de la niñez a la adultez, ¿vale? Entonces, claro, en un principio iba a ser simplemente Linca adulto, después le pusieron toda esta estética para que fuese más diferente y más interesante. Y mola, ¿eh? Pero sí, es como el último estado del duelo, que es muy, muy, muy interesante. Y podemos ver que además encaja a la perfección. Así que nada, chicos, estas son algunas de las curiosidades del primer juego y del mayor a las más. De estos juegos hay infinidad más. De toda la saga hay para tener otros 800 capítulos de Rachel Kopp y más. Esperamos que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Tengo un problema. No llego mi café. ¿Estás grabando? Que es lo que estás, ¿no? Esto es un hijo de puta, se come toda la comida. Que se va, pero te deja mucho gusto. ¿Y le estás haciendo fotos? Claro. Pero básicamente lo que haces es quedarte en tu jardín haciendo fotos al gato. Sí, vas comprando cosillas, según la cosa que cojas, salen otros gatos, ¿ves? Si pones la pirámide, pues te sale. El gato pirámide. Es brutal. Señor Dondón. Ranset de gris. ¿Te ha salido ya? No, no. Pero eso no resuelve mi problema, que no llego al café. Que pues, nada más, mira, te voy a resolver el levante del puto culo y voy a por él. No, no, te pasa mucho conmigo.